y hay gente ahí un visualizador madre mía 21 de los invitados así vamos bien ya son las nueve ya todo el mundo se quejaba porque antes lo hacía con los aplausos y ya no ya me han cambiado la hora del curro así que empezamos a las nueve como estáis lleváis bien el confinamiento siempre pregunto lo mismo pero vamos a ir haciendo tiempecillo mientras mientras sea remolina la gente hoy no vamos a sortear nada hola carolina como como sigue falo hoy os voy a comentar que falo está está pocho con farinjita rafa con farinjita con farinjiti rafa así que no vamos a no vamos a contar con su con sus tontunas pero bueno él dice que es farinjiti a mí según me ha dicho carolina lo tiene encerrado en la otra en la parte más escondida de la casa para evitar tonterías pero sí probablemente el miércoles ya ya podamos contar con él madre mía 11 personas ya hoy esta noche tenemos a óscar arevalo autor de juegos de mesa y a rapuerto la product mana madre mía en inglés product management de de gen x games habéis visto que como me curro como me estoy currando esto que dice dice caro que está calladito y todo no me lo termino yo de creer eso que eso que me estoy currando ya que ya que el late night en realidad es súper cutre pues por lo menos que los invitados sí que molen vale así que yo creo que hasta que va a estar guay somos 12 personas yo tampoco espero que esto se vaya a llenar mucho más de gente así que que me arranco ya con con el monólogo y va a contar otra cosa vale porque esto va de juegos de mesa y tal y traía otra cosa pero pero es verdad que me ha pasado una cosa viniendo para acá ya sé que esta es la típica mierda que dicen los cómicos en plan venía para acá y me ha pasado pero os prometo que me ha pasado el caso es que ya os digo ahora salgo a las 8 menos 10 más o menos de curra y mientras venía de camino pues claro ha pillado que estaba todo el mundo aplaudiendo por la calle bueno pues una mujer mayor se había asomado a la puerta para decirle a su vecina que estaba un par de balcones más allá aplaudiendo para decirle que cuando terminase de aplaudir que la llamase a ver es antes que era y la mujer tenía 80 años eso es lo más parecido a whatsapp que tiene que tiene esa señora vale el caso entonces es que eso que se ha salido le ha dicho eso y justo cuando yo pasaba por la puerta por la acera de enfrente por el tema de los metros de distancia y tal esta mujer se metía para adentro y se ha caído quiero decir yo lo he pasado regular porque claro ha sido un momento de que hago yo con esta señora ahora no ha sido una cosa grave pero claro ahí había un momento de ap en el que yo he dicho hostia carmelo igual si ahora la levanta te aplaude toda la calle que es como un puto héroe pero y aquí venía la decisión si si yo no tengo síntomas vale pero si yo estuviese contagiado igual lo mejor que le podía pasar a esa mujer era haberse caído quiero decir sí que ya te digo que hubiese sido una cosa una cosa chunga entonces lo que lo que he hecho yo no 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 me lo he pensado mucho he ido corriendo la he levantado y la mujer me ha dado las gracias toda la pesca no no aplaudió no aplaudió la calle vale pero pero la verdad es que estoy que estoy contento de haber hecho eso sobre todo porque teniendo en cuenta que la vecina a la que estaba llamando la del balcón sabe me ha dicho oye que muchas gracias tenía algo está bien digo no no se ha levantado está bien parece que está bien y dice claro nosotros es que no podíamos bajar a ayudarla entiende no no se puede salir digo a ver si se puede salir quiero decir a menos que hayas perdido las llaves puedes incluso la puerta abierta otra cosa muy distinta que hombre que verdad que es una situación delicada pero dice no se puede salir dice hombre es tu vecina sabes que no pasa nada si les podía haber ayudado con un palo no llevaba guantes vale el caso es que que imaginaos sabes que si yo llega a tener mucho ape y tardo mucho en decidirme entre yo y los vecinos de esa mujer se podía le voy a le podía haber pasado no sé una hipotermia o algo así tiran el suelo pobrecilla pero no todo está todo correcto el caso es que yo venía a hablar de de juego porque al final esto va de juego como he contado la movida esa que me ha pasado voy a dar aquí unas pinceladitas rápidas de lo que traía ahora con el tema de de del confinamiento de estar todo el día encerrado y tal la mayoría de gente pregunta si si guantes negros que me quedan súper bien de late que la mayoría de gente estamos preguntándonos en plan que que plataforma online para jugar con más gente o que juegos tienen solitarios o que juegos solitarios molan pero hay una una serie de juegos vale que no tienen solitarios pero que se pueden jugar en solitarios me explico por ejemplo pandemic no tiene según la caja es de 2 a 4 pero el pandemic puede jugar perfectamente con una sola persona sabes quiero decir puede jugar en 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 esto pues jugar en solitarios que pasa que yo no recomiendo jugar en el confinamiento al pandemic porque porque estás jugando escucha a alguien toser por el balcón y dices madre mía cuantas cartas de epidemia está robando esta gente no entonces yo el pandemic no lo no tiraría de pandemic luego el eldritch horror el eldritch horror tampoco en la caja en la caja te dice de 2 a 8 que dice el eldritch horror se puede jugar perfectamente también en solitario a 8 no a 8 dicen no no lo veo yo en plan en plan party sabes el eldritch pero bueno se puede jugar en solitario y también os digo no juguéis tampoco en el confinamiento no juguéis al eldritch horror porque dice ya una putada está solo que encima el juego no pare de humillarte sabes en plan no me va a salir nada bien no vamos a salir de esto es decir en la puta vida juguéis a eldritch horror mientras esté la cosa así de hecho es más probable que os dejen entrar al mercadona en pelota y sin guantes que que ganéis al eldritch horror así que no le echéis muchas cuentas y luego hay un juego y este no lo conoce mucha gente me refiero que tiene solitario y que bueno no porque no tiene solitario en realidad y es que el undaunte del normandy el que ha salido ahora mismo este juego decían en la bgg de hecho uno de los motivos por los que yo me lo compré es que si el galáctica solo tiene que morar muchísimo pues el undaunte de este decían que el solitario estaba muy guapo el solitario el undaunte para que no lo sepas es un juego de guerra de la segunda guerra mundial que es un death building con tema de conquista de territorio y tal y que se podía jugar solitario yo digo bueno pues vendrán alguna regla o alguien habrá implementado un automa ¿sabéis cuál es cuál es la regla en solitario del undaunte? ¿sabes? en plan bueno pues tú juegas primero con un bando y luego te sientas en la otra parte de la mesa y juegas con el otro dices no me jodas así puedo jugar a los juegos que yo quiera en solitario ¿no? que mierda esa es como no sé como jugar al ajedrez con la diferencia de que aquí te puedes hacer trampas para que ganes los nazis ¿sabes? que dices bueno madre mía pues esto es lo que yo traía hoy de monólogo que en el fondo viendo la mierda que he hecho que casi que menos más que hombre no me alegro por la mujer pero pero ha salvado un poco el tema vamos a entrar ya hoy tenemos lo que he comentado tenemos de invitado a Oscar Arevalo ¿vale? y a Ra Puerto autor de juegos de mesa y la jefa de producción de GenX así que viven juntos y sé que así que los voy a invitar y van a salir todos por la misma por la misma cámara ¿vale? a ver voy a buscarlo esto es mucho más entretenido a ver espérate aquí está sí de hecho ya se están conectando hola ¡ah! sorpresa se os ve súper bien los dos no estáis a un metro de distancia ¿eh? no me bueno me quería dar el brazo para dejar el móvil ah bueno no yo digo que entramos a otro bueno si no no entramos sí a mí me pasa yo de hecho hago el plano así corto para que se me vea solo cabeza porque como se me vea la gente dice madre mía Carmelo el confinamiento te va a venir estupendo hola chicas sí 16 personas más gente que en cualquier monólogo no sé quién es JS el guay pero un cabrón y hay 15 hay uno que se ha ido 16 no 15 ahora madre mía bueno yo yo a todo el mundo yo soy claro yo a todo el mundo le digo lo mismo yo hago esto para echar un rato y para reírnos es decir yo no quiero ser Masivi ni Sergio ¿sabes? yo me conformo con que echarme un ratito bueno tengo unas preguntas preparadas yo sé que vosotros también habéis preparado alguna cosa traigo también minijuegos es decir yo como el monólogo sé que iba a ser una mierda me he preparado cosas para que se rían por otra cosa ¿vale? así que os voy a hacer bueno presentar un poco que la gente sepa quiénes soy aunque os están diciendo guapos yo supongo que muchos os conocen sí yo creo que sí que se nos han apuntado todos los amigos y si no no venía nadie ¿empezas tú? bueno pues yo soy bueno como diría Oscar Arevalo soy creador de juegos de mesa y otras cosas pero me da cuenta esas otras y bueno pues nada aquí para que tú me preguntes Carmelo pues lo que mola de Oscar Arevalo porque ahora ya hay un mundillo ya hay eventos en los que se hacen se muestran prototipos y tal pero lo chungo de Oscar Arevalo es que él tiene juegos en 2010 es decir cuando esto está un puto descampado ¿sabes? quiero decir porque todo el mundo dice ¡uh! el poli tiene un montón de años el poli es de 2012 para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros ¿en qué momento Oscar? quiero decir ¿cómo de flipado? ¿cómo te va la vida? para que tú en 2010 digas pues voy a diseñar juegos de mesa en el 2010 dices claro en el 2010 fue cuando me dio la vena de voy a presentar esto que tengo aquí he hecho desde el año 98 porque el primer juego que fue Total Rumble lo diseñé estando en la mili en el año 98 eso ya me suena a magia claro que habíamos el juego de Total Rumble lo habíamos jugado 8 millones de veces en la asociación que teníamos y un día en el 2010 pues dije bueno voy a ver si esto podemos hacer algo con ello aparte de tenerlo ahí en el cajón y jugarlo los fines de semana con los plegas y así fue pero vamos diseñar juegos aparte de ese tenía un montón más un poco más de acuerdo con la con la que ya época más juegos de miniaturas de rol juegos de rol tengo un montón de diseñados ahí sobre todo eso de cómo hacer personaje que es lo que lo haces y ya no pasas de ahí pues eso tengo un montón voy a hacer personaje de cualquier cosa pues ya está aparte mola mucho también porque tu linkedin tiene que ser la hostia diseñador de juegos de mesa y wrestler es decir luchador de present cards que dices bueno te llevaste una joyita en Raka igualmente uno de los millones quiero decir ¿cómo implementas las dos cosas? es decir cuando enseñas un prototipo si se te pone tonto alguno de los que ha participado o si te mola mucho por ejemplo un prototipo de alguien pues lo revientas y lo metes debajo de un cajón y dices ya el juego para mí ¿cómo funciona eso? suelo llevar una silla una silla vale y entonces yo la pongo encima de la mesa y según como vaya portándose ahí que está delante pues la abro y me siento en ella o la cojo y le estampo esta clase que es como funciona ¿por qué trae el auto? ¿por qué trae una escalera? ¿por qué viene sin cinturón? ahí está qué maravilla bueno y luego tenemos también a Raquel que no la vamos a tener ahí de mujer florero por dios Raquel tiene es Product Management de Gen X que yo no sé el resto de puestos como se llaman pero ese el nombre es muy grande yo dije el que tenga el nombre más bonito ese es el que quiero bueno básicamente es desde que entra el juego en pañales el prototipo al que está en la estantería vendiéndose incluso después el marketing que va después de asociado así que toda la creación del juego lo que es el el desarrollo de hasta convertirlo en un producto vendible pues es lo que lo que hago yo que me encanta es súper creativo hola a todos que nos dicen que salvedemos bueno claro saludar de hecho o sea tu curva desde que Oscar llega con la escalera al estudio a mí me dice que es el jefe que no entre que no entre Raquel que a ti no te saca la escalera y entonces pues ya hay paz siempre hay paz y luego sí que es verdad no sé supongo que te pasará a mí como cómico me pasa muchas veces que cuando ves a otros cómicos actuar ya empieza a juzgarlo un poco ya sabes por dónde van a girar dónde van a estar los remates por dónde van a ir te pasa a ti también jugando a los juegos en plan estas calidades me pasa con los juegos y me pasa muchísimo con los prototipos cuando me enseñan un prototipo ya a los cinco minutos sé perfectamente cómo va el juego y entonces pues los autores por más que les dices y tú tienes la experiencia por más que les dices ya lo he pillado ya lo he pillado pues muchas veces les empiezan es imposible que a los llevo cinco minutos hablando es imposible que lo hayas pillado sí sí es como las películas estas de suspense que me gustan mucho y a los tres segundos digo mierda ya sé quién es el malo pero lo hace con todo no solo con los prototipos sí sí pero bueno con los juegos es lo que dices tú abre un juego y en vez de mirar no sé a lo mejor como una persona normal de que va a los componentes que te empiezo el grosor de esta carta la flexibilidad llaman a la puerta y un señor y dice esas chaquetas esas cosas bueno pero sí que miro cómo han solucionado problemas que yo suelo tener en mi día a día sí a mí me mola pensar que cuando te metes en un kickstarter y estás viendo los estrellas y tal que es en plan analítico como diciendo por lo que están pidiendo meterle en línea y más a las cartas eso ya lo tenían pagado este estrellas de mentiras en plan enfermo total ¿sabes? sí, sí, hago así bueno tengo aquí una batería de preguntas ¿vale? que es para que me las respondáis los dos a ver qué os parece ¿en qué juego de los que habéis trabajado os sentís más orgullosos? ¿con qué juego? ¿pero que hayamos trabajado los dos? no ¿o por separado? como queráis por separado juntos están preguntando en los comentarios que si aceptáis currículums sí, porque ahora después de esto lo que necesitan las empresas son gentes efectivamente efectivamente pues a ver el que más haya disfrutado jo, qué pregunta más más interesante mira, yo de los últimos el Trappist One que fue del año pasado que porque es el que más es de los que más o prácticamente el que más rodaje le he dado por toda la jornada de España le he llevado muchas jornadas antes de de publicación y tal y me he llevado mucho el feedback de todos los jugones de España lo cual se me ha sentido muy muy arropado por la gente y muy seguro porque funcionaba bien y la mayoría de las citas fueron buenos así que con ese llevo me he sentido muy bien hay pocos moratones ¿no? del Trappist One ha cambiado manía tuve que jactar tres sillas a mí mi juego favorito de la producción fue Alice el de Alice en el País de las Maravillas que es como una forma de libro el juego que también es mío que también es suyo pero es mi juego favorito es el que le puse más empeño para que se publicara porque era un juego que estaba descartado y le puse muchísimo muchísimo cariño y bueno creo que se ha visto porque está funcionando muy bien como dice Mabel tanto el Trappist como la Alicia fueron finalistas de Corona Lúdica es verdad este año ah sí con lo cual creo que estamos contentos y felices de ello hemos elegido bien y hay más gente contenta y con golpes de silla no pegamos mucho los juguetes vamos a pegar más Mabel yo he de decir que el Alice no lo he jugado pero el Trappist sí lo he jugado y está bastante guapo también he de reconocer que en las primeras jornadas en las que nosotros lo explicamos lo estuvimos explicando mal pero bueno luego ya todos nos han rodado todos queremos pilla que te llevas sí no no pero ya hemos aprendido ya hemos aprendido guay guay para soltarte entonces sí porque esa es otra cosa que nos quejamos también mucho que supongo que vosotros al trabajar como autor y en la editorial y tal se os quejarán mucho con el tema de ratas la gente vamos super a saco con la de ratas pero luego cuando somos nosotros los que la cagamos los que le hacemos trampa al de main si te guiño dos pesos es que tengo el tres esa mierda eso ya nos molesta menos son un poquito menos escrupulosos como lleváis el tema de ratas y demás pues mira para mí es como la maldición de mi posto de trabajo odio las erratas soy super perfeccionista y reconozco que nuestros juegos tienen erratas de hecho creo que no hemos sacado ningún juego que no tenga alguna errata o sea lo reconozco aquí es como la marca de la cagada pero si comprenderéis las tripas de cómo funciona en la editorial porque hay veces que me escriben y me dicen pero es que no podéis sacar el juego bien ¿qué os cuesta? bueno no es un deseo o sea seguro que es algo que pensemos guay espera ¿dónde vamos a meter la pata? antes de mandarle imprenta decimos a ver ¿está todo bien? si hay al menos una rata así para adentro para adentro de hecho la gente que estaba diciendo la gente lo encuentra encuentra la rata de ese juego pero no es muy complicado porque no trabajamos en un proyecto a lo mejor tenemos 15 proyectos abiertos y estás leyendo la carta del juego después te pasan la caja de otro juego que tienes que corregir a continuación te pasan las reglas de otro juego la portada de otro juego no es decirte es esta semana voy a hacer uno no esa semana vas a sacar siete y entonces que al final envías la imprenta uno que sabías que tenía dos herratas que lo tienes corregido en tu base en tu en tu programa vamos no sé cómo decirlo dentro de tu de tu diseño tienes una versión buena pero no es la que llegado nunca claro pero si es que yo lo puedo comprender si yo muchas veces estoy escribiendo un comentario en Facebook y luego termino de leerlo y dices Carmelo pero si parece que eres tonto cojones que cuando tienes que tener tantos archivos en un solo juego y luego veinte juegos a la vez es una locura de todos modos también os estaban pidiendo currículum si os podían enviar un departamento que sea solamente para meter rata pues mira mira sí puede ser puede ser lo vamos a estudiar mezclando cartas creo que los de SD lo hicieron bueno esta pregunta es de mis favoritas ¿vale? odia mucho a una persona os pongo en contexto odia a quien sea y os dice se os acerca lo conocéis tenéis tratos cercanos y os dice que se quiere iniciar en los juegos de mesa luego le podéis lo ponéis a jugar no puedo queda por más ya a ver no sí diplomático diplomático yo le podría jugar a ver alguien que me queda muy malo pues lo juego más complicado que encontraste alba del té es el más complicado del mundo para nada explicado para nada nada yo le pondría mira jugaste un mega civilization de dos minutos 24 horas tú solo ahí jugando disfrutando además en modo solitario y normalmente a qué tipo de juego soleis jugar vosotros porque yo por lo que por lo que veo más o menos en redes y eso sé que tiráis más de Wargame de Daro Toña con muñeco y todo eso eso es la colección que tiene de muñecos como dices tú muñeco 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 yo le digo un montón de muñeco pues a mí me gustan más los muñecos y los dados yo soy de dados y muñeco cuando va que productivamente poco pero ella más de cubitos de euros o que sean así de ese tipo ya tanto de euros un poco más difíciles como más familiares pero de gestión me gusta mucho la gestión sí vamos gestión de de rata quiero decir que no no se para nunca el trabajo gestión de gestión de cuantas cibres entran en el armario gestión del presupuesto pasilla a ver vale esto también es una pregunta muy personal porque es muy mía ¿qué juego os gusta muchísimo pero luego jugando sois unos auténticos negados? a mí me pasa muchísimo es decir yo disfruto mucho jugando pero soy soy lo puto peor vamos este fin de semana he estado jugando con Macarena y me sacaba a lo mejor veintitantos puntos en juegos de sacar cincuenta o así que dice bueno Carmelo qué humillación es a mitad pues no sé a ver yo soy muy mala jugando oh my goods pero me gusta tanto que me da igual que no espera que no acabe que todavía me queda construir una carnicería aquí me gusta mucho ese juego y nunca lo he ganado nunca que me puedes seguir humillando así ya vale pues no sé ya ahora mismo no se me ocurre ninguno tú sigue adelante y cuando se me ocurra chillo de repente y lo digo vale 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 sí sí eso sí sí este ley va eso de chillar fíjate ya somos trece catorce hay uno que entra y sale cabrón vale y qué juego os habéis sentado alguna vez supongo supongo que sobre todo rap por el tema de tocar muchos protos y tal cuántas veces te has sentado a un juego con un como diciendo la que me espera sabes que mega civilización más bueno vamos a echar aquí y luego has dicho hostia si me lo estoy pasando bien yo ayer mismo a Concordia es verdad hice jugar a Concordia y a mí me gusta mucho más que me lo explica y dije bueno si todo se ve que es así así ya verás ya verás pues no fíjate tú me gustó bastante y además me gané me gané me gané y pico puntos pues a mí a mí bueno ha habido un proto lo que pasa que no recuerdo títulos pero sí es verdad que ha habido protos y al revés que he pensado ah qué buena pinta tiene y te sientas y luego dices dios y esto cuándo acaba pero yo te he enseñado uno o sea no 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 el tuyo no está incluido pero sí que es verdad que alguna vez me he sentado alguno que me ha dado mucha pereza y luego le he dicho no vamos a jugar la partida y me ha molado y me ha molado sí pues bueno tengo tengo aquí unos mini juegos que os he preparado vale voy a ver si encuentro los folios pero vale ya tengo un juego específico para cada uno de vosotros vale obviamente es un juego lamentable y no hay premio vale vale Oscar ha hecho varios juegos que están basados en series ha hecho el del ministerio del tiempo varios de Ricky Morty es decir ya tiene tiene experiencia con las licencias de de juegos a mí me flipa el concepto de que tú vayas a ahora caigo o a la mayoría de programas de estos de televisión y cuando pierdes te regalan un juego de mesa vale supongamos que hay un montón de programas que se dedican a hacer juegos de mesa de programas yo te digo el programa de televisión y tú me dices qué mecánicas tendría el juego si lo tuvieses que haces tú vale venga deporte 4 deporte 4 traidor en plan quien ha escondido roles ocultos quien ha escondido la cocaína al rojo vivo al rojo vivo al rojo vivo a ver que podría no hay apuestas un draft a ver quien dice la cosa más burra venga saber y ganar tengo que decir que hace unos años una empresa una editorial de cómic me encargó un juego sobre salsa rosa pero que yo mismo me he dado cuenta de que la podían liar y lo cortaron ¿vale? y recogieron cable el juego se desarrolló el juego se desarrolló y lo tengo por ahí en un protipo hecho sí, sí qué maravilla es y todo sí, sí venga dime lo podríamos sortear en algún momento el juego que nunca salió de salsa rosa saber y ganar saber y ganar es un cuestion trivial o sea yo os lo prometo que es el único que he pensado y yo diría digo un un set collection en plan a ver cuál puede escoger que tenga más taras sociales de todos los concursos cines de barrio cines de barrio espera, espera cines de barrio está claro cines de barrio es a ver, espera cines de barrio es un push your luck a ver qué peli te sale o cuánto dura vivo en la entrevista el invitado sobre qué va la peli y sobre qué cosas tiene el señor que está entrevistando por supuesto cines de barrio que es el único programa que no es coronavirus friendly mujeres, hombres y viceversa pero es que eso ya existe eso existe hombre, claro que existe ¿y por qué no lo tengo? lo primero que tienes que hacer es cuando salga la gente que coño cuando salga yo lo pido ya si se pone malo el mensajero lo siento mucho pero es que dice el juego de hombres, mujeres y viceversa el programa de Cárdenas da igual que sea uno de los que ha tenido el mentiroso un power defense el estúpido ha sido Tercez de dónde saca el colaborador bueno pues este era el minijuego de mierda que tenía para Oscar y ahora tengo y parra uno que consiste en que como tú le das mucho al tema de bueno el premio es que mañana a las 8 he hablado con tus vecinos y te van a aplaudir ¿vale Oscar? ¡eh! y para eso para RAT tengo unos cuantos de componentes de juego y tienes que adivinar de qué juegos son ¿vale? vale pero me puede ayudar Oscar ¿no? sí, bueno claro tú le has ayudado sí, sí de todos modos quiero decir no pasa nada tampoco si pierdes ni si ganas es lo bueno de eso que no aplaudir si pierdes claro bueno, claro habrá balcones que aplaudan y balcones que veas tú que dices estos no han salido a su culpa mía ya lo veo ya bueno el Everdel si va a tener este nivel mola súper útil esto yo no sé por qué no lo metéis en todos los juegos de Gen X no tenemos una cosa igual de útil es súper dice no, es que te obliga a que te levantes a poder leer las cartas de ventito que pones arriba dices ya, pero es que yo quería jugar un juego de mesa no a la Wii ¿sabes? madre mía a ver el Fantasma Fleet o algo así casi bueno Fantasma Fleet también podría ser el juego de mesa de Tampax pero sí sí, sí este son sencillitos ¿eh? el Root vale madre mía así no mola pauso el Potion Explosion aquí viene lo chungo y además te voy a hacer quedar mal que lo sepa es un lápiz un Roland Ragn el cartógrafo hombre si empezamos así ¿y este? el Carcassonne el Carcayú casi pues te echo que dan más al final fíjate chao chao no te sabes tu juego esto luego lo cortamos sí, claro bueno no sé si tenéis algo preparado me comentasteis que si tenéis un juego preparado para la gente para mí para todo el que quiera participar recordar premio de aplausos y un sillazo vale ah bueno venga yo voy a ir leyendo la parte trasera o vamos a ir leyendo la parte trasera de un juego y hay que averiguar cuál es ¿vale? vale miedo me da pero ponte más para allá que no se te vea aquí no sé perfectamente nada muy bien venga empiezo ¿qué papel desempeñarás en el nuevo mundo? ¿buscador de oro? ¿gobernador? ¿colonizador? ¿mercader? hagas lo que hagas tu objetivo será convertirte en el más próspero y respetado de la isla? ¿cuál es? a ver día 2 nos saludan ni Dios no sabe silencio absoluto yo estoy acerando el teto bueno el teto en la nueva isla ya ves con la de enfermedades nuevas que puedes pegar eso sí que venga segunda parte ¿vale? eh sí esta dan dan quitar las caras ¿sabes? puerto urraco puerto urraco puerto urraco juegazo yo se lo dije a a a pedro soto se lo comenté digo deja de hacer ya fechas como tiene lo de 1928 san francisco no sé qué que hiciese ya el de puerto urraco 1950 y tantos puerto urraco lo que digo lo que digo lo que digo se llama los hombres locos de puerto urraco en vez de hombres locos de castellero pero y eso porque no está editado porque no me dejan pero bueno pero bueno yo voy con la con la escalera también Oscar si hace falta lo que digo ya a punto a punto de convencer sí 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 venga me damos ahora que empiezo pii tiene lugar a finales del imperio carolingio alrededor del 850 después de cristo como como pii reales los jugadores compiten para impresionar a su rey y mantener su estatus noble mediante la construcción de varios edificios prominentes a lo largo de su dominio recién designado Leo está ahí yo este me lo sé anda a ver gente sí sí a ver que contestan por tu rato casi a ver es que a lo mejor estaba con algo de retardo los sí sí retardo tenemos sí eso también lleva retardo por dos muy bien a ver esto de puerto urraco ya mata let's go vale venga vámoslo ya este la risa porque no tiene que ver lo que pone con lo que es pero bueno venga libera a un gremio de comerciantes invierte en minas envía naves al nuevo mundo y recluta a los mejores artesanos crea un imperio comercial y recibe las visitas de ilustrados nobles mecenas con infinitos recursos para que puedas adquirir prestigio y gloria y es uno de mis juegos favoritos molaría que fuese el virus no es el del otro el mascotas calla loco bueno venga voy a dar una pista para que me conozcan para que me conozcan ahí está que te falta hay ahí al revés que los ponemos siempre del revés hombres locos el dedo y el último este es el último que premio le vaya a dar la versión del puerturraco la versión retail bueno si lo publica la versión no la de porque lo hacemos un pret and play de puerturraco está hecho de verdad que está hecho a ver empiezo este es muy cortito ¿vale? dice bienvenidos a pii ha llegado el momento de que tus pii pongan patas a la obra hay galerías que excavar frutas que recolectar y un gran ejército que reclutar para poder conseguir el pii más próspero de todos un pipo ya lo he dicho bueno podemos darlo una pista si vemos que nadie se entera te voy a hacer como tú uno de los pis uno de los pis es hormiga es hormiga os voy a enseñar una de ellas aquí a ver si os ayuda ahora vosotros han salido yo ya sé qué juego es pero no sé cómo se llama en el parchís le abre la puerta un poco un capitán hormiga ahí está el Alex pesado micrópolis muy bien Alex te has ganado se le va a llevar un sillazo vamos está aquí a 100 metros se la podemos tirar desde la terraza para abajo pues muchas gracias bueno muchas gracias por haber venido pero antes si queréis permanecer ya os digo yo este lo he visto a Masivi abriéndolo pero no pues es chulo era como un set collection así con rondel raro o si tienes un hormiguero y entonces vas vas creando vas creando muy sencillito el hormiguero y entonces tendrás que tener frutas y la reina y los guerreros y cosas así es muy chulo es de hormigas también los muñecos son muy ciclades ciclados también tengo ¿cómo? un juego se llama ciclados ciclados tienes que ejercizar hasta reventar es un puyolak si revientas la toma por un puyolak pero a mal sabes que juegas ya a ponerte malo pero yo te recomiendo en lugar de ciclado a mí me gusta más microgonadismo porque es como más tampoco está mal pero es que es ciclados sí hombre recuerda también claro vale tengo un par de de preguntas porque ya sabéis que yo soy muy fan de de los grupos de facebook y de las cosas que se pregunta a la gente allí las recomendaciones y las movidas raras y tengo un par de de comentarios de facebook que esto ya lo hice el otro día y si queréis lo hacemos también con vosotros ya ya va a cerrar y también puede participar la gente del chat el concurso bueno el concurso esto consiste en lo siguiente vale yo leo un comentario real de algún grupo de juegos de mesa y leo cuatro posibles respuestas hay una que es falsa el resto son verdaderas vale vale hola el comentario vale hola mi novio y yo vamos a hacer un viaje en el que estaremos muchas horas en el coche y he pensado que tal vez exista algún juego en el que en el que podamos jugar ya he pensado en el dark story historieta en la que hay que adivinar que ha pasado pero es algo aburrido al ser solo dos alguna sugerencia muchas gracias vale las posibles respuestas son black stories la segunda posibilidad catán de cartas hanabi y familia la tercera posibilidad arcamorro y y la cuarta posibilidad 255 comentarios y más de la mitad son mamonadas de graciosillos ociosos hace cuatro años en el mundo jugón para cargarnos a la mitad de frikias sociales esto es parta tanto gilipollas y tan pocas balas yo creo que la farsa la primera hostia si tío es que es la única que se puede jugar en un coche pues nadie lo dijo también es porque yo creo que la chavala se refería a dark stories como black stories pero no se sabía el nombre pero bueno tengo tengo la segunda la segunda venía acompañada de una foto que se veía en un montón de manitas pequeñas y de una muchacha no sé una familia jugada el comentario con siete años y generalmente resulta difícil ganarle a mi hijo gemelo aunque esta vez volvió a ganar mi esposa pero eso es maravilloso ¿tienes hijos gemelos? si tiene hijos gemelos y los pica en plan pero atención estoy pensando esto esto es el contexto el contexto de la pregunta en plan tengo dos hijos gemelos y mujer y ha ganado mi mujer estoy pensando en comprar azul o everdel sugerencias u opiniones es decir que lo de los gemelos lo ha metido ahí de spam ¿sabes? las posibilidades son entre esos dos azul pero mírate un vídeo desagrada arcán horror pues algo debéis de estar haciendo mal porque esos poblados sueltos son ilegales tienes que ir siguiendo tu línea con las carreteras ninguno de los jugadores lo está haciendo bien cuando construyes no puedes construir donde quieras del mapa ni atravesas poblados de otras personas con carreteras a no ser que hubiesen construido después de estas las carreteras aún así todo está mal ¿eh? es verdadera la puerta ambos juegos son buenos creo que para críos inicialmente les venga mejor azul yo creo que la falsa es la de arcán horror es que siempre sí, es verdad joder las contó a rar madre mía mañana mañana van a contratar mariachi tus vecinos bueno tenemos en la traza de enfrente a una madre y a una hija que la hija debe tener ya los 19 o los 20 ¿vale? que se monta unas coreografías entre las dos que es para grabarlas lo viven yo solo os digo que aquí en Antequera hay una persona que canta ¿vale? bueno es un chaval que canta hace uno que yo sepa lo retransmite por Facebook y colegas suyos lo ponen en en altavoces por los balcones el tío empieza a cantar a las 6 de la tarde se tira dos horas dando el chapazo el bicho yo no sé pero es maravilloso esto de los balcones por una parte una iniciativa bonita pero por otra está dando una rienda suelta a que todos los flipados desplieguen su arte sí, sí, sí totalmente bueno son los prototipos de balcón ojalá ojalá de hecho Oscar agenciate un par de sillas o lo que sé y las tiras así para abajo o algo cada uno con lo que sepa ¿sabes? no, pero se me está ocurriendo un juego de balcones para cuando acabe esto totalmente en plan a ver cuál es el que tiene el más pintoresco pues nada que que ya no sé cuánto rato llevamos con la broma 40 minutos más o menos así a lo tonto sin querer lo estoy cuadrando todo en ese rato que que eso que muchas gracias por que chilearían que chilearían el juego el juego el talking me gusta mucho pero se me da muy de calla mané me voy a poner putas calaveras azules de esas pues con este colofón ya que eso que muchas gracias por haber venido que espero que lo hayáis pasado medianamente bien yo me he reído así que es decir lo que yo quería lograr con esto que era echar este ratito así entretenido lo he conseguido si luego la gente se lo ha pasado bien pues mira daños colaterales así que que eso que muchas gracias y que sigáis así de guay y que por favor ese puerto urraco en fin voy a hacer un change ahora mismo para que ese juego salva si no te preocupes que en uno de estos de una bajada de zona lúdica por ahí me lo llevo para que lo juguemos vale vale me vale pues listo pues muchas gracias a los dos vale adiós hasta luego la semana que viene tenemos a Vaz Gallego de GDM y si sigue si sigue bien Rafa pues volverá Rafa con sus colaboraciones magistrales hasta luego no la semana que viene no el miércoles el miércoles es que no me sé porque me lo ha dicho Macarena si no nada hasta luego gracias nos ¡Portin! ¡Portin! hasta luego hasta luego ¡Portin! 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 Follow me, please Oh, please Follow me, like me, like me, like me Hi, I'm Gamer Girl Oh, please Please Follow me, please Oh, please Follow me, like me, like me, like me Hi, I'm Gamer Girl Oh, please Please Follow me, please Oh, please Follow me, like me, like me, like me Please Follow me